Declaraciones inéditas de Angie que no puede largar el sushi A ver, a ver cuántos son A ver qué hora es, a quién le larga el sushi A ver a quién le larga el sushi ¿Vas a seguir con el sushi? Mira que ya estamos con el postre Vamos a comer el postre